...en la semelina de fuerza. Bueno, seguimos como la semana pasada, hasta el día de hoy, con quite, o sea, en la merma del horario de trabajo, que es de 10 a 12, ya estamos parando, y, bueno, vamos a seguir el día de mañana hasta el viernes, con paro total, digamos, de actividades. Por otro lado, bueno, como ustedes ven, hay gente, pero, bueno, la doctora, la directora de acá, el registro civil, amenazó a muchos empleados de acá, dado que algunos están, digamos, trabajando, y se está también con la misma explotación que viene haciendo el gobierno anterior con todos los becados. O sea que hoy, por la mañana, hasta la una seguramente van a estar trabajando los becados. Los becados nada más son los que temen este temor de perder el trabajo por las amenazas de la directora. Además de este temor, además de estas amenazas de pérdida de trabajo, ¿cuáles son las otras? Bueno, como lo decía usted, las amenazas de pérdida de trabajo, y más los empleados de planta, digamos, que no se han adherido a la medida de fuerza, con las amenazas de traslado. Traslado a otro departamento, digamos, por ejemplo, de acá de Capital, trasladarlo a San Martín, por ejemplo, lo que es, se adhieren a la medida de fuerza. Y por otro lado, a los jefes de cada departamento, que son 6, 7, no se ven, hay algunos que están afines a ella, que no se adhieren al paro, pero hay otros que se quisieron adhieren al paro, y la amenaza de la directora fue de que se los removería del cargo, y pasaran a ser un empleado rosa. ¿De cuánto están pidiendo el aumento? No hemos hablado nada de eso todavía, pedimos una actualización del adicional que tenemos nosotros, que está desactualizado, del año pasado, que no hemos percibido ningún aumento, si bien ese aumento que se aumentó es una gran mentira, digamos, un aumento porque se lo comió todos los impuestos que tenemos diarios, y así que no hablamos nada, porque no se acercaron a hablar nada con nosotros todavía. Por último, Carlos, ¿y cómo van a trabajar con la gente que viene del interior? El interior está, bueno, que se quede tranquila la gente del interior, estamos atendiéndola, toda la gente que está viniendo, así sea por partida de nacimiento, sea por discusiones, sea por matrimonio, se está atendiendo, inclusive la gente que viene del papá, la mamá, con el bebé que ha nacido acá en Capital, y que necesita llevar su partida de nacimiento, se está atendiendo, inclusive inscribiendo también al chico cuando no fue inscrito. A ustedes.